Hola chicos, como vamos a tener invitado por la radio 2, patrón de la suficiencia de la rodillera Ustedes tienen que ir a la excelencia de la rodillera, porque no me jamás oye así, me mandan a mi servidor las rodillas Y son las amenas, así ¡Gracias! 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 很多 de ustedes ya han dejado hacer un abrazo para ellos ¡Gracias! 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 I'm going to finish this. Let's go. I can't do. That's right there. It's a Ruben Beltran, I'm the Krosk Zosolka. I want to take this guy right here. That's why he's feeling well. Everything we're hearing about sometimes. It's special thanks for the backup for supporting their sponsors and experiences. Los mismos, por eso ahorita no son los de los grandes éxitos nuestros. Y si eres la primera, sigue pidiendo. Sigue siendo la primera vez, señor. ¡Ay, feliz era! ¡Ay, feliz! Él es, feliz. ¡Ay! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!